aquí vamos en vivo y a todo color ya vine vieja ya me voy vieja vamos llegando de Jico y ya vamos para el Yugo otra vez gracias a Dios todo bien la gente de Monterrey y Nuevo León un saludo la gente de Vía de Juárez disculpen la carabina que traigo pero ayer trabajamos en Jicotenca, Tamaulipas y ahorita ya voy rumbo a la clínica era doctor, no es cierto, no soy doctor pero bueno muchas gracias a toda la raza de Jicotenca la gente de Vía de Juárez Vía de Juárez Tamaulipas, no Vía de Juárez Tamaulipas no es Tamaulipas es Nuevo León a la raza del refugio Tamaulipas, ahí si es el refugio Tamaulipas la gente de San Carlos Tamaulipas también muchas gracias y por supuesto muchas gracias a todo el bandolón de los únicos son unos chingonadas, me cae de a madre que sí al compañero Nico Fonseca, el maestro Chava Núñez a René Calderón, qué bonito que está René al bailarín y al más guapo de la organización musical el guapo Ben, Eric Fernández y al tremendo Manolo, al más pequeño de los únicos tremendo Manolo y a Panchito Cuellar muchas gracias y la neta que les son mil chingones bueno, ya estoy llegando al yugo así es que muchas gracias a toda la raza y ahí, ahí nos vemos, no he transmitido porque resulta, resulta que al pinche iPhone se le ocurrió no transmitir, mira ahí va el Doc, Doc, qué onda Doc este, resulta que el iPhone, no sé quién chingados le movió y ya no quiso transmitir, es que no es culpa mía, es culpa de iPhone pero, nomás dejen que empiece a transmitir otra vez y ahora sí, agárrense bueno, está bueno este, a propósito ya conocí las calderas digo, por si estaban con el pendiente va ya conocí las calderas, esas tan famosas que andan pasando aquí por por Vitoria, dijo abuela este, ya las conocí no me quería quedar sin conocerlas porque estaban con el pendiente el día 11 vamos a San Charlie City bueno, vamos al aniversario de San Carlos Tamaulipas próximo sábado 11 de junio y el día 12 de junio, domingo vamos a grabar la segunda parte del video del Chipón en Vitoria en unas albercas y va a haber chicas en bikini para que vayan y para que salgan en el video ok yes, wake up, 5-3 very good, very good saludos para Marcos García bien bonito que anda Marcos para Harry Potter de por allá de los Washington City ah, saludos para la familia Nolasco muchas gracias por la por la, este, confianza de de invitarnos a su fiesta de 15 años para estar con ellos allá en Vía de Juárez saludos para ellos y para toda la gente del otro cachete que fue a la 5 añera para Huicho González para Omar García y toda la raza de de los United States toda la raza del Valle de Texas para mi tío Raúl Salazar bien bonito que está mi tío también mi tío Monsi mi tío lindo mi tío Mari mi tío Marta mi tío Pepe y toda la raza del Valle de Texas ok bueno, ya voy a entrar al jale ahí se quedan al rato cotorreamos no me vayan a hablar porque van a tener bastante trabajo ok digo para que no van a estar con el pendiente vale, bye